El Comando Local de Policía, el CTI y la Administración Municipal, después de seis meses de seguimiento, dieron un certero golpe a la delincuencia en el municipio de Cibaté, con la captura de 16 personas que expendían alucinógenos. Luego de un trabajo de inteligencia por espacio de seis meses, el Comando de Policía, la Fiscalía y con el apoyo de la Administración Municipal, capturaron 16 personas que se dedicaban a la venta de sustancias psicoactivas en nuestro municipio. Un trabajo que duró aproximadamente, un trabajo investigativo, no cabe la pena resaltar, que duró aproximadamente seis meses. Un trabajo arduo por parte de Policía Judicial, por parte de la Fiscalía General de la Nación, por parte de Policía de Vigilancia, un apoyo incondicional y decidido de parte de la Administración Municipal en cabeza del alcalde, pues quien colaboró con toda la parte logística para nuestro personal de investigación. Y pues afortunadamente, con todo el material probatorio que presentaron las unidades de Policía Judicial, pues se logró, se sacó avante este proceso que ya te digo que duró aproximadamente seis meses, un trabajo arduo. Nos tocó en muchas oportunidades, pues como se dice popularmente, darnos la pela a la comunidad, pues un poco disgustada porque no se veían los resultados, pero no podíamos tirar por la borda el trabajo que ya veníamos realizando durante estos seis meses atrás. Un importante trabajo de investigación en el que fue herramienta fundamental las diferentes cámaras del municipio y de la Policía Judicial, quienes continuarán realizando inteligencia hasta erradicar por completo el delito del microtráfico en nuestro municipio, que para nadie es un secreto, que este conlleva a otros flagelos sociales como el hurto, atracos, etc. Por parte de Policía Judicial y Policía Judicial continuamos con nuestro trabajo, seguimos haciendo nuestras actividades, vienen otras capturas más adelante. Entonces un llamado a las personas que se dedican a este tipo de ilícitos, que no continúen con este tema porque estamos detrás de ellos. No olvide que su colaboración es vital para tener un entorno seguro. La seguridad la hacemos entre todos. Denuncie cualquier hecho sospechoso a las autoridades. Todas las informaciones que llegan a las autoridades, particularmente a la policía, siempre la fuente primaria, la fuente primordial son los ciudadanos. El ciudadano del común, el vecino de cada cuadra es el que se da cuenta realmente cuáles son los cambios que se están produciendo al interior de su comunidad, de su cuadra, de su barrio, etc. Nosotros ahí lo que encontramos siempre son los malestares, digamos todas las clamores que tiene el mismo ciudadano que a veces, y en la mayoría de casos de manera anónima, por obvias razones, pues lo da a conocer a las autoridades. Son ellos los que sienten que las cosas han cambiado, que empieza a haber focos de inseguridad, que empieza a haber consumo, y lo que reclaman contundentemente es que la acción institucional sea una sola y es una respuesta efectiva, contundente, sostenible, para que podamos garantizar y mantener esos niveles de seguridad y de convivencia que tradicionalmente han sido muy buenos, excelentes aquí en nuestro municipio.